Fanáticos del fútbol, sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión. Hoy vamos a recordar una noche mágica en la historia de nuestra selección de la Vino Tinto, cuando desde el Estadio Centenario de Montevideo, se enfrentan por las eliminatorias al Mundial Alemania 2006, las selecciones de Uruguay y Venezuela. Este partido ha generado mucha expectativa en la opinión pública uruguaya. La prensa, los analistas y el entrenador Juan Ramón Carrasco se han dedicado a calentar el ambiente, a anticipar goleadas, a tirar de historia, a tirar de superioridad técnica, a tirar de peso de camiseta, para anticipar una victoria. Pero enfrente se encuentra una selección que poco a poco ha ido dando pasos agigantados y se está enfrentando contra los mejores equipos de la región, el equipo que hoy dirige Richard Páez, con un excelente presente, ya que en cuatro fechas de las eliminatorias al Mundial, ha obtenido victorias ante Colombia y Bolivia en las dos últimas y se encuentra en un gran momento futbolístico. Además, cabe recordar que los dos últimos enfrentamientos entre Venezuela y Uruguay se han saldado con victoria para la Vinotinto, así que el presente también llama al optimismo. Sin más preámbulos, vamos a conocer las alineaciones de hoy. La selección de Uruguay, el equipo local que dirige Juan Ramón Carrasco, se presenta de la siguiente manera. En la portería, Gustavo Munúa. Línea de tres en la defensa, con Diego López, Gonzalo Sorondo y Darío Rodríguez. Un doble pivote en el medio campo, con Marcelo Sosa y ligeramente más adelantado para la salida, Martín Ligüera. Una combinación ofensiva para inspirar temor por los nombres que se presentan a continuación. Álvaro El Chino Recova, Richard Núñez, Ernesto Chevantón, Diego Forlán y Germán Hornos. Esa es la alineación de la garra charrúa para el partido de hoy. Pero si algo ha mostrado la selección de Venezuela, desde que está en manos del profesor Richard Páez, ha sido valor, no le teme a nadie. Y como no le teme a nadie, Richard Páez presenta esta alineación para demostrarle al equipo uruguayo que le va a pelear de tú a tú, aunque tomando las precauciones al respecto. Gilberto Angelucci en la portería, línea de cuatro en la defensa con Luis Vallenilla Pacheco y Jonay Hernández por las bandas. Y en la saga, José Manuel Rey y Alejandro Sichero. Doble pivote en el medio campo, con Leopoldo Jiménez y el capitán Luis Pájaro Vera. El trío de zurdos, con Ricardo David Páez y Juan Arango, por los extremos, mientras que Gaby Urdaneta va por el enganche, junto con el único atacante en punta, que será Alexander el Pequeño Rondón. Ya falta poco para el inicio del partido de hoy. Tanto los jugadores de Uruguay como los de Venezuela ya se están aproximando al túnel de salida del mítico Estadio Centenario, de la Catedral del Fútbol Mundial. Un estadio donde Venezuela piensa escribir la historia. Les narra para ustedes en este partido y con los comentarios, Roberto Sánchez Labrador. Ya nos vemos en pocos instantes. ¡Qué bonito marco! Encontramos en el Estadio Centenario de Montevideo, en la Catedral del Fútbol Mundial. Para un partido que promete emociones entre las selecciones de Uruguay y de Venezuela. El local, el equipo uruguayo, la bicampeona del mundo, con su uniforme celeste, pantalones y medias negras, mientras que Venezuela se presenta con su tradicional vino tinto, pantalones blancos y medias blancas. El árbitro a punto de dar alpitazo final inicial, comienza el partido de hoy y la lleva Germán Hornos. Se está yendo hacia adelante solito y solo. Se la pasa a Diego Forlán. Forlán que la cambia hacia la banda con Álvaro Recova. El chino Recova que intenta tirar un centro, despeja a José Manuel Rey y va complementando a Jonay Hernández. Jonay que se la pasa a Alejandro Sichero. Sichero que sale con José Manuel Rey y José Manuel Rey hacia la banda derecha con Luis Vallenilla Pacheco. Vallenilla Pacheco que intenta el cambio de frente nuevamente con Jonay Hernández, tratando de desestabilizar la saga uruguaya. Ahora la lleva Juan Arango en tres cuartos de cancha. Intenta una diagonal. Arango que intenta la diagonal. Ha sido derribado y hay falta. Y el primer tiro libre para Venezuela que va a cobrar José Manuel Rey. Se prepara Rey. La va a tirar directo en una posición inmejorable. La va a cobrar. Cobra José Manuel Rey. Tira puerta. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo, vino tinto! José Manuel Rey con su pierna derecha. Con su arma mortal. Disparando para que no la alcanzara el portero Munúa. Y Venezuela, en estos primeros compases de partido, señores, se pone a ganar un a cero para el silencio de los más de 40.000 espectadores que están en el Estadio Centenario. Señores, esto parece ser el inicio de una noche mágica para el fútbol venezolano. La va a poner en movimiento Uruguay por intermedio de Germán Hornos. El partido se pone un a cero en los primeros cinco minutos del partido. La tiene el chino Recova que retrocede con López. López que verticaliza con Chevantón y Chevantón que pivoteó hacia Diego Forlán. Sin embargo, Forlán que trata de driblar no logra pasar y ahora Venezuela la recupera. La tiene Forlán nuevamente. La envió al vacío. Señores, falta de Germán Hornos. Hay tiro libre para Venezuela que va a salir desde su propio campo para despejar el balón. El árbitro intenta poner orden en el partido y ya de una vez advertir a los jugadores de que no van a tolerar nada nuevo ni nada fuera de lo común. Sale Venezuela con Vallenilla-Pacheco. Vallenilla que la retrocede y ahora va con Alejandro Sichero. Sichero va con el Chicho Hernández por la banda izquierda. Chicho Hernández ahora con Juan Arango. Juan Arango que en una incursión en diagonal provocó la falta del primer gol. La pelota que se va por la línea lateral y saque de banda para Venezuela que lo va a ejecutar Juan Arango buscando a Ricardo David Páez. Ricardo David que ahora cambia el frente buscando a Luis Vallenilla-Pacheco. Sin embargo, la pelota se va larga y saque de banda a favor del equipo uruguayo. Él lo va a ejecutar Núñez con Marcelo Sosa. Sosa que buscaba a Hornos. La tiene Núñez nuevamente. Núñez que ahora tira un centro buscando a Diego Furlan. La pelota se va por la línea final y saque de puerta para Venezuela. Lo va a ejecutar Gilberto Angelucci. La envió lejos. Ahora la tiene Gabriel Urdaneta. El merideño con Jonay Hernández, el de Maracay. La lleva Jonay. El Chicho Hernández que ahora quiere buscar la banda. La pelota se va por la banda. Ahí saque lateral para Venezuela. Y Juan Arango la sirve inmediatamente con Ricardo David Páez. Y Ricardo David Páez va hacia atrás con Leopoldo Jiménez. El paragüita Jiménez que se tira una diagonal. Tira puerta señores. Tapó Munúa. Y en 15 minutos de partido señores. Venezuela 1, Uruguay 0. Tenemos el despeje de José Manuel Rey. Ahora el balón en la media cancha. En los pies de Gaby Urdaneta. Urdaneta que la pierde. La tiene Hornos. La recupera Venezuela con el Pájaro Vera. El Pájaro Vera con Luis Vallenilla Pacheco. Y Vallenilla que busca a Ricardo David Páez. Ricardo David que se quita una marca. Se prepara para tirar un centro. Tira el centro chute que cae en las manos de Munúa. Y el portero Munúa dice fuera problema. La envía lejos. Donde José Manuel Rey ha despejado con un frentazo. La tiene Gaby Urdaneta. Gaby Urdaneta. Ahora sí. El pase con el Pájaro Vera. El Pájaro Vera que trata de entrar por el centro. Dribla. Se quita uno. Es derribado. Señores. Falta en la frontal del área a favor de Venezuela. Y el principal está tratando de poner orden. Señores. Es una nueva chance para José Manuel Rey. En una posición inmejorable va a intentar otra vez el tiro a puerta. De manera directa cobra José Manuel Rey. Por encima del travesaño. Ahí saque de puerta para el equipo uruguayo. Vemos la reiteración señores. No le entró bien en esta ocasión. Se fue un poco alta. Y ahora Uruguay va a salir desde su propia portería. La pelota que se fue lejos. Y ahora la tiene José Manuel Rey. Que retrocede para su portero Gilberto Angelucci. Angelucci. Con Jonay Hernández. Jonay que va hacia atrás con Alejandro Sichero. Y Alejandro Sichero con José Manuel Rey. José Manuel Rey con Vallenilla. Tratando de desestabilizar la marca del equipo uruguayo. La tiene ahora el paraguas Leopoldo Jiménez. Que pierde el balón. La recupera Hornos. Pero ahora la vuelve a cortar Jiménez. La tiene Leopoldo Jiménez. Leo Jiménez. Ahora en pase hacia la banda con Vallenilla. Vallenilla que va a cambiar el frente con Jonay Hernández. Siempre desde el lado de la cancha venezolana. La tiene Jonay. Jonay que la pierde. La tiene ahora Diego Forlán. Que trata de salir con velocidad. Ahora la pasa Chevantón. Chevantón que se trata de ir hacia la banda para intentar un centro. Sichero que lo persigue. El balón que es despejado por Venezuela. La tiene ahora Ligüera. Ligüera que retrocede. Que no sabe qué hacer con el balón. La cortó Gaby Urdaneta. Gaby Urdaneta que se va hacia la banda derecha. Recorta y ahora se tira hacia el centro. Con Juan Arango. Juan Arango que intenta una diagonal. Arango que lo marcan entre dos. Ahora cambia hacia Jonay Hernández. Que se suma al ataque. Que tira este centro. Señores dispara a puerta. ¡Gol de Venezuela! ¡Anótenselo a Gaby Urdaneta! Que recibió el centro. Y aprovechó para tirar la puerta. Sin ningún tipo de resistencia. Y ahora Venezuela gana 2 a 0. Y el silencio se apodera del Estadio Centenario. Venezuela 2. Uruguay 0. En 25 minutos de la primera parte. La pone en movimiento el equipo uruguayo. Con Diego Forlán y con Hornos. Hornos que la lleva. Intentó salir individualmente. Pero la corta Venezuela. Y ahora Ricardo David Páez en labor defensiva. Cambió el frente para Jonay El Chicho Hernández. Quien tiró ese centro magistral. Para que Gaby Urdaneta colocara el segundo gol en el marcador. La tiene Hornos. Hornos que ahora busca hacia la banda derecha. Con el chino Recova. Que con velocidad. Tira un centro. Señores del PG de Venezuela. Y saque de banda. A favor de Uruguay. Que pierde en este momento. 2 a 0. Ante su público. En el Estadio Centenario. La tiene Juan Arango. Juan Arango que sale con Gaby Urdaneta. Gaby Urdaneta que ha visto al pequeño Rondón. Rondón. Que ahora recibe. Y se quita la marca de 2. Tiro a puerta. Munúa que la despeja. Se va por la línea final. Ahí. Tiro, tiro, tiro de esquina. A favor de Venezuela. Que lo va a cobrar Gaby Urdaneta. Cuando ya se van a cumplir 38 minutos en la primera parte. Y Venezuela gana 2 por 0. ¡Gol de Venezuela! Un centro magistral de Gaby Urdaneta. Y lo cabecea Alejandro Sichero para vencer a Munúa señores. Y ya esto empieza a convertirse en goleada de escándalo. 3 a 0 para Venezuela. Y aún no se ha cumplido la totalidad de la primera parte. Señores, Venezuela está escribiendo la historia del fútbol hoy. Hoy podríamos estar hablando. Así como en el 50. Uruguay silenció al estadio Maracaná y pasó a la historia con el Maracanazo. Señores, parece que Venezuela puede escribir la historia y silenciar a todo un país para escribir un centenariazo como poco se ha visto en los partidos de Uruguay en la historia del fútbol. La tiene Ernesto Chevantón. Cortó Vallenilla. Chevantón que tiró a puerta. La pelota que se va por la línea final. Ahí saque de puerta para la Binotinto que gana 3 a 0. Cuando ya se han cumplido 40 minutos de partido. La tiene Gonzalo Sorondo. Con Ernesto Chevantón. Chevantón que ahora intenta adelantar con Núñez. El equipo uruguayo ya traído por la necesidad. Prácticamente ha tenido que adelantar las líneas. Señores, la tiene Venezuela. La recupera el chino Recoe en tres cuartos de cancha. Ahora la tiene José Manuel Rey. Rey que sale defectuosamente y ahora la tiene Núñez. Núñez que tira un pequeño pase. Señores, disparo. Gol de Uruguay. Y Uruguay descuenta por intermedio de Germán Gornos. Cuando ya está a punto de finalizar la primera parte. Y Uruguay pone el primer gol en el marcador. Señores, Uruguay. Uno, Venezuela tres. Este gol producto de una serie de errores en la salida. Y del pressing estábamos diciendo precisamente que Uruguay estaba adelantando la línea. Motivado por la necesidad para poder intentar remontar una diferencia de tres goles. Ya tiene uno, señores. Pero ya se acerca el final de la primera parte. Salió Jonay Hernández. Jonay Hernández. Que la retrocede. Que ahora cambia el frente con Alejandro Sichero. Sichero con Vallenilla Pacheco. Vallenilla Pacheco que la pierde. La recupera Chevantón. Ahora la tiene el pájaro Vera. El pájaro Vera con Luis Vallenilla Pacheco. Y Vallenilla con Gaby Urdaneta. Intentaba la pared Gaby. Pero no llegó a destino. Y ahora la tiene Uruguay con Germán Gornos. En este preciso instante el árbitro pita. El final del primer tiempo. Y el marcador parcial, señores. Uruguay uno. Y aunque usted no lo crea. Venezuela tres. Vamos con los comentarios de esta primera parte. Tendríamos que decir que Venezuela salió desde el comienzo del partido. A no dejarse amedrentar por el rival. Y en los primeros cinco minutos. En la primera oportunidad que se le presentó a Venezuela. Un intento de diagonal de parte de Juan Arango. Desde la banda izquierda. Provoca una falta. Una falta que termina cobrando José Manuel Rey. Quien con su pierna muy bien educada. Y con una excelente colocación. Anida el primer gol para Venezuela. A partir de ese momento. El equipo venezolano comenzó a dominar. El equipo uruguayo intentaba con velocidad. Pero Venezuela muy bien plantada defensivamente. Allí vemos entonces. Que en el minuto 33. La segunda jugada importante del partido. Cuando Jonay Hernández. Ya lanzado hacia el ataque. Lanza un centro. Hacia la otra banda. Donde esperaba Gabi Urdaneta sin marca. La paró con muchísima calidad. Y logró disparar hacia el primer palo. Para poner el segundo gol de Venezuela. Y eso no fue todo. Porque seis minutos después. Un tiro de esquina. Cobrado por el mismo Gabi Urdaneta. Encontró la cabeza. De Alejandro Sichero. Quien la mandó a guardar. Para un 3 a 0. Pero cuando parecía. Que el equipo uruguayo. Había quedado knockout. Una serie de rebotes. En el último cuarto de cancha. Desde el lado de la defensa venezolana. Provocó el primer gol. Anotado por Genroa Gornos. En un tiro cruzado. Este partido está 3 a 1. Todavía quedan 45 minutos. Y el equipo que dirige Richard Páez. Debe extremar todas sus precauciones. Para poder mantener este resultado. Que en este momento. Luce histórico. Vamos a la segunda parte señores. Comienza la segunda parte. Y la va a poner en movimiento el equipo venezolano. Con Gabi Urdaneta. Quien sale con el pequeño Rondón. Rondón que la cambia hacia la banda izquierda. Con Juan Arango. Y Arango que ahora va con Luis Vallenilla Pacheco. Hacia la banda derecha. Vallenilla. Con Ricardo David Páez. Ricardo David. Que ahora se va hacia el centro. Y en 3 cuartos de cancha la recibe Leopoldo Jiménez. Arango que ahora tiene. Tenía un intento diagonal. Sin embargo. El equipo uruguayo se cerró bien. Y ahora tiene el balón con Diego Forlán. Forlán. Que pasó la media cancha. Está en 3 cuartos. Intenta correr con el balón. Y retrocedió con Ligüera. Ligüera con Richard Núñez. Núñez que ha tirado un centro. Despeja muy bien la saga venezolana. Chevantón que intentaba el disparo. Ahora la tiene Ricardo David Páez. Que sale con toda libertad por la banda derecha. Ricardo David. Que ahora se la pasa a Gaby Urdaneta. Gaby Urdaneta. Que ahora marcado por Darío Rodríguez. Sin embargo. Se lo logra quitar de encima. Ahora el equipo uruguayo recupera el balón. La tiene Chevantón. Pero ahora la tiene nuevamente el Pájaro Vera. Hornos. Con Forlán. Forlán con Chevantón. Chevantón que la pierde. La tiene ahora Juan Arango. Juan Arango. Que se la pasa a Gabriel Urdaneta. El Gaby Urdaneta con Luis Vallenilla Pacheco. Luis Vallenilla Pacheco. Que ahora se va para tirar un centro. Intentaba el centro. La pelota pega en la defensa. Señores. Hay tiro de esquina. A favor de Venezuela. Que lo va a cobrar. Gaby Urdaneta. Y en 55 minutos. 10 de la segunda parte. Señores. 3 a 1. Va ganando el equipo venezolano. Cobró Núñez. Intentaba la cabeza de Cichero. Esta vez no lo consiguió. Sin embargo. El balón ahora la tiene Venezuela. Por intermedio de José Manuel Rey. Rey con Arango. Arango. Que va hacia adelante. Y pasa a Ricardo David Páez. Ricardo que busca la banda. Con Luis Vallenilla Pacheco. Vallenilla que desborda. Ahora si. Trata de tirar el centro. Despeja el equipo uruguayo. Sin embargo. El balón ahora. Venezuela que la devolvía. Ahora tiene Ligüera. Desde su propio lado de la cancha. Venezuela gana 3 a 1. Uruguay intenta mantener la posesión del balón. Sin embargo. Venezuela se está apalantando muy bien en defensa. Vallenilla. Con el Pájaro Vera. El Pájaro Vera que se lanza 3 cuartos de cancha. Marcelo Sosa. Que ahora la tiene. Cruza la línea. Pero Uruguay ataca nada más con dos. Con Hornos y con Forlán. Y eso lo hace presa fácil para la saga venezolana. Leopoldo el Paraguas Jiménez. La tiene. Y ahora va a cambiar de frente. Con Jona y Hernández. Cuando ya se va a cumplir 20 de la segunda parte. El partido se mantiene 3 a 1. Juan Arango. Juan Arango que la pierde. La recupera Núñez. La pelota ahora con Jona y Hernández. Jona y Hernández con Juan Arango. Juan Arango que se va solito y solo. Ha logrado penetrar el área. Señores. El balón ahora para el pequeño Rondón. El disparo. Que golpeó. En la defensa. Y el rebote que iba hacia Juan Arango. Que estaba en posición adelantada. Y señores. El balón ahora. Es para Uruguay. Vemos aquí la repetición. De la posición adelantada de Juan Arango. Que no pudo recuperarse. Después de haber intentado la habilitación. Al pequeño Rondón. Se va a preparar cambio. En la selección de Venezuela. Para refrescar el medio campo. Señores. Munúa Vera. Despeja para cobrar el fuera de juego. La tiene el equipo uruguayo. Con López. Ahora la tiene Diego Forlán. Diego Forlán. Que intenta ahora un centro. Pero el equipo uruguayo se encuentra. Los jugadores uruguayos se encuentran muy aislados. Gracias a que la defensa se ha plantado muy bien en este partido. Germán Hornos. Que la pierde. La recuperadora Riccardo. Con Hornos señores. Ahí. Fuera de juego. A favor de Venezuela. Cuando Núñez intentaba pasarle a horno nuevamente el balón. Ligeramente adelantado. Señores. Hay balón para Venezuela. Por este fuera de juego. Y lo va a cobrar Luis Vallequilla Pacheco. Venezuela realizó dos cambios. En este momento salieron Ricardo David Párez. Y Juan Marango. Entraron André Varilla González. Y Héctor El Turbo González. La tiene precisamente El Turbo González. Que ahora sale con velocidad. Para tirar un centro. Señores. Es derribado cerca de la esquina. Para un tiro libro. Falta que va a cobrar Venezuela por intermedio de José Manuel Rey. Y José Manuel Rey. Que se prepara para tirar un centro templado. Se fue muy larga. Sale Uruguay con Ligüera. Y Ligüera con Hornos. Venezuela que vuelve a cortar por intermedio de Leopoldo Jiménez. La tiene Leo. Leo Jiménez. Que se va hacia la banda. Que va a tirar un centro. El centro que se fue un poco pasado. Para que la tenga ahora el chino Recova. Y el chino que lanza un pelotazo. Ahora Venezuela despeja. El balón. Que va de un lado a otro. La recupera Leo Jiménez. Sin embargo Venezuela la mueve con muchísimo más criterio. Y jugando de manera colectiva. La tiene Gaby Urdaneta. Gaby Urdaneta. Que ahora se la pasa al Varilla. El Varilla González. Que va a tirar al cuarto. Y en 76 minutos. Cuando faltan 14 más el descuento. Venezuela sigue ganando 3 a 1. La tiene Gaby Urdaneta. Urdaneta con Vallenilla Pacheco. La tiene Luis Vallenilla Pacheco. Que ahora va a cambiar el frente. Con Héctor González. Sin embargo la pelota parece irse larga. No, la recuperó el Turbo. La recuperó el Turbo. Y ahora el Turbo prendió la moto. Prendió la moto. Consiguió el área. Señores, el disparo a puerta. Y Rondón que no la pudo empujar. Ahora la tiene el equipo uruguayo. Con el chino recoba desde su lado de la cancha. El chino. Que intenta ahora con un pelotazo a Richard Núñez. Cambiando de frente. Sin embargo, André Varilla González que corta. Venezuela está muy bien plantada. Y Uruguay empieza a luchar contra el resultado. Y contra el reloj. Y contra la saga venezolana. La tiene el pequeño Rondón. Que ahora desborda. Intenta el tiro a puerta. Señores, se va por la línea final. Ahí saque de puerta a favor del equipo uruguayo. Que lo va a ejecutar Gustavo Munúa Vera. Cuando ya vamos por el minuto 83 del partido, señores. El balón para Álvaro El Chino recoba. La recorta el equipo venezolano. La tiene el Turbo González. Que retrocedió con el Chicho Hernández. Jonay Hernández nuevamente con el Turbo González. El Turbo González que ahora va en diagonal. La pierde. Pero la recupera André Varilla González. El Varilla que la recupera. Ahora también la perdió. Y la tiene Marcelo Sosa. Marcelo Sosa. Que se va hacia la media cancha. Pero tiene que retroceder con Melo. La tiene el equipo uruguayo. Melo. Que le da el pelotazo hacia Sosa. La tiene ahora Gaby Urdaneta. Urdaneta con Héctor González. El Turbo. El Turbo que la prende. La lleva el Turbo González. Que ahora intenta. Intentará el disparo señores. Se va por la línea final. A Isaac de puerta para el equipo uruguayo. Cuando ya se va a cumplir el tiempo reglamentario. Y el cuarto árbitro presenta el cartel de 3 minutos. Gana Venezuela por 3 a 1. La tiene el equipo uruguayo. Con Richard Núñez. Richard Núñez. Que iba hacia adelante. Buscando a Hornos. Sin embargo. El balón ya lo tiene controlado. El paraguas y menos. Con Barilla González. André González. Con Gaby Urdaneta. Y Gaby Urdaneta. Que ve a Héctor González hacia adelante. Para que intente una nueva acción de gol. Señores. El centro rastrero. Es despejado por el jugador uruguayo. Ahora la tiene Diego Forlán. Forlán. Que pasa. Intenta driblar. La tiene el chino recoba. El chino recoba. Que dispara a puerta. Se va por la línea final. La oportunidad más clara del equipo uruguayo. Ahí. Saque de puerta. A favor del equipo venezolano. La que puede ser la última pelota del partido. La va a ejecutar Gilberto Angelucci. Y en este preciso instante señores. Momento histórico. Venezuela. Ha derrotado. En el estadio centenario de Montevideo. Con marcador de 3 a 1. A la selección de Uruguay. Se está escribiendo una página más. En la apasionante historia de nuestra Vinotinto. Señores. El equipo que tiró de carácter. Que tiró de orden táctico. Que no se dejó amedrentar. Por la prensa. Ni por las declaraciones del entrenador Carrasco. Señores. Ha dado una lección de humildad. Y la selección venezolana. Ha derrotado a Uruguay. Por primera vez. En el mítico estadio centenario. Con amplio marcador de 3 a 1. Recordamos. Que los goles fueron anotados. Por José Manuel Rey. Por Gaby Urdaneta. Y Alejandro Sichero. Mientras que Uruguay. Apenas pudo descontar por gol. De Germán Hornos. Todos en el primer tiempo. Señores. Es un momento de alegría. Un momento de júbilo. Venezuela arriba a 9 puntos. En esta eliminatoria mundialista. Y se pone en los papeles. A decir señores. Venezuela también tiene una chance. Para buscar el mundial. Se está escribiendo la historia. Y se las acaba de relatar. Roberto Sánchez. Que con esta victoria. 3 a 1 de Venezuela. Se despide de esta transmisión. Que pasen todos una buena noche. Ganó la vino tinto. Ganó la nuestra.